...que contigo quiero volar, el pueblo canta Espera un poco más, solo un poquito más El lugar que ha preparado está, pero falta alguien más El que dice que hay lugar para uno más Espera un poco más, solo un poquito más El lugar que ha preparado está, pero falta alguien más El que dice que hay lugar para uno más ¡Gloria a Dios! He predicado por doquier, he cumplido la misión Y anoche a anunciar que en Jesús hay salvación Ya quiero ir al cielo, quiero vivir la eternidad Espera un poco más, solo un poquito más El lugar que ha preparado está, pero falta alguien más El que dice que hay lugar para uno más Espera un poco más, solo un poquito más El lugar que ha preparado está, pero falta alguien más El que dice que hay lugar para uno más Espera un poco más, solo un poquito más El lugar que ha preparado está, pero falta alguien más El que dice que hay lugar para uno más Espera un poco más, solo un poquito más El lugar que ha preparado está, pero falta alguien más El que dice que hay lugar que ha preparado está, pero falta alguien más ¿Cuánto es la mitad, hermano? ¡En tu libro! ¿Ustedes quieren cuatro?